Hola a todos y bienvenidos a MyVirtualCook Hoy vamos a aprender a hacer una esencia de vainilla casera Lo que vamos a necesitar es súper sencillo Un frasquito chiquito Yo acá ya lo completé con casi 80 centímetros cúbicos de ron Yo usé este Pueden usar también si tienen vodka O también grapa, por ejemplo A mi me gusta más como queda con ron Pero sé que a otras personas por ahí les gusta más con vodka Porque es un sabor más neutro A mi me gusta como queda con este Y vamos a utilizar una chaucha de vainilla Esta es de Tahiti Lo que vamos a hacer La vamos a abrir al medio Ustedes saben que en realidad la chaucha así como está Si ustedes no la abren No sirve, no sale el aroma El verdadero aroma de las chauchas Están adentro Son las semillitas No sé si se ven Es esto Esto es lo que tiene el aroma Son las semillitas que están dentro de la chaucha de vainilla Si, tiene un aroma Un aroma espectacular Lo que vamos a hacer es abrirla Yo la voy a cortar en cuatro Así las semillas quedan bien expuestas Está bastante cerradita esta Y ahora La cortamos En dos o tres trocitos Como para que entre dentro del frasco Si No la piquen No es necesario picarla Colocamos Nuestra vainilla Adentro Ahí se ve Pueden colocar más también Si tienen más Si Dos o tres para apurar el proceso Lo pueden hacer tranquilamente Ahí quedó Si Ahora esto Lo tapamos Fíjense siempre que sea Algún contenedor hermético Y lo dejamos en un lugar oscuro Por unos Cuatro meses Cinco Si Y después está listo para utilizarlo Lo utilizan como cualquier esencia de vainilla Si Solo que Esta es casera Y van a notar la diferencia en el sabor Si Bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao 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 ch